¡Gana puntos en Impulso Bayer subiendo tus facturas a Nucle! Cuando realices una compra de insumos Bayer para el campo en agroquímicos o semillas, no te olvides de solicitar una factura por tu compra para poder ganar el 3% de tu inversión en puntos. Paso 1. Al solicitar una factura por tus compras, el distribuidor deberá enviártela por e-mail. Una vez que recibas el correo, guarda estos archivos en tu computadora o en tu celular, en una carpeta o en tu escritorio, de manera que te sea fácil localizarlos. Paso 2. Debes estar dentro de tu perfil en Nucle, ya sea en la página nucle.ag o en la aplicación. Una vez logueado, ve a la pestaña Acumular puntos y dale clic a la sección Registra tus facturas. Paso 3. Se abrirán dos opciones para cargar tus facturas. Te recomendamos que subas el archivo XML, ya que el sistema identificará más rápido la información de tu factura. Solamente necesitas subir uno de los dos archivos. No es necesario que sean ambos. Continúa dando clic en el botón Cargar XML y luego presiona el botón Selecciona un archivo XML para ubicar tu factura en tu computadora o teléfono. Paso 4. Seleccionalo y presiona el botón Abrir. Si la carga fue exitosa, aparecerá la leyenda Archivo Adjuntado para confirmar. Podrás subir todas las facturas que tengan fecha con hasta 60 días anteriores a tu registro y a partir de ahí, de todo el año en curso. Si necesitas subir facturas desde tu teléfono celular, tienes la opción de hacerlo escaneando el código QR. Solo necesitas registrarte, entrar a la sección de puntos y dar clic al botón Cargar código en QR. Tu cámara se activará y podrás escanear los códigos de tus facturas. Recuerda que puedes subir varias facturas a la vez. Cuando termines de cargar todas tus facturas, solo da clic en el botón Registro completo de facturas. ¡Y listo! Cada vez que recibas una nueva factura de productos Bayer como agroquímicos o semillas, podrás seguir estos pasos para subirlas a tu cuenta y recibir tus puntos de Impulso Bayer. Tienen hasta 3 años de vigencia. Recuerda que los puntos pueden ser canjeados por recompensas para ti y por productos para tu campo. Sigue comprando productos Bayer para el campo y factura para ganar con Impulso Bayer.